El Espíritu de los Espíritus 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 La otra es para la maestra y para el pastor. No para este, sí, sí divino. tuve de acá, chupachona de acá, gracia ni... Ni be, ni cua... Bye, cua espini be. Unangá chona yinya di bidi dio fin ni ochona yinya asti spini dios. Bueno lo... Jesús, Jesús era en la Alemania de la Iglesia, y Dios te va a dar y me ayudará a Dios, no que te vayas y te vayas a Dios, Ira e ndaguará, ne irá a Yuba, estika binnike. Ano acá no, yo no viejo aquí. Yo no llevo ahí, no hice nada para Caspiñ, pero no lo vien, primero. Cucídibe, no hará acá. ¿viste viní? ¿está viniendo a irme aquí? ¿viste viniendo a irme? ¿verdad? ¿viste viniendo a irme aquí? ¿Para maestro es un avance que tiene que hacer? No es una cosa que está haciendo. Pero primero, no sé qué. No estás haciendo una갈ga. No estáis. No estáis. No estáis. No estoy creciendo. No estáis. No estáis. No estás haciendo. No estáis. No estoy creciendo. No estoy creciendo. y vienes y modila en la rocídica seguro que maestros andagúnica ni anda en da el pastor que sabe que vienes y modila ni en da russianda que ya tu russianda russianda tu russianda tu rauara ala si anda ve pero un gati gracia vidi dios la venga yana no vini a russianda tambien tu rauara yana no ospini dios tambien na paca hospital na paca la rio era vini huara para para russianda cabela saca tambien kayuni cabelina dios yana si modu visidi dios o si modu gaka mandar spini dios pues la rio lo he hecho seis yana nabe kadaale kaspini kristu kajiike neolo o neolo kanirini griego skecha kanirini hebreu naka ma wajirika kabi oda ni nola deka horaria sa ni ni tidi ni kaji para gurigi be kapurigi kapostul iraka spini kristu ne naka rabi kalave kadi nesa usanatu 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 dei yu idustija dios para edu yatu ni kakini ira kabiniri garuni hermanu garuni hermanu ka laqui gaje hombre de la de tu ni nana rabi niru ni nesa ni ya alayidu ni de espiritu santo ni niriene usanatu ziña i lo naka naka arizoyano teke spini dios ke derupe kanisika 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 bene punganganabe kanisika le lave kanisika le lave delaka puti ki gan no ust kabiudastikabe arutige inetenderla kakak nazasika sakasi ok nabe lakui este lakui gaje lakui zuloni si moho dukaka mandare espini dios ke gaje lakui 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 dekani no lakidu galan lakidu ka dios lakidu ka dios lakidu ka dios lakidu ka dios gaje diakone gaje diakone lakai lakai lakidu ka dios lakidu ka dios para 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 canística canística neguña atender casca la cacaspín y ve la cacaspín y ve neví ni esto estuve también para tener que hablar la luna ya no si ejemplo chenanda caspín bueno, Darila, San Juan nada por ti más habilió alato si gúnito ti casi vine en lato sacaca gúnito tú canira acá Jesús casi vine en ánabe sacaca gúnito tú no has hecho nada Jesús la verdad Jesús ya no, Jesús ya di no si te vine y para chenanda no la porque vine y sánda cauché para chenanda la verdad que suchea la verdad casi vine en ánabe sacaca lagúnito ni Jesús que lo ché dice la que lo ché de la por un gangalano chenanda ahora que suche di no para chen la verdad la verdad para ver el modo bueno para interesado en eso hasta de la venga chulávela no la venga chulávela ca divini di la venga chulávela no entonces la venga ejemplos di venga chunanda no o tú venga chulávela ejemplos di venga chulávela casi venga chulávela venga chulávela sin modo sonibianu de que venga chulávela este venga chulávela venga chulávela por ti no tú no venga chulávela no 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 tú naga ya nací modu guunibiano tú lángas pin diózla pasarelo lo dílame diózla lo apocalipsis 12 17 maru maru sigudó dílame orake billichi neme gunáke para vireme setindeme setindeme la setindeme kaneiruzuba shtiyya diózla nanda shtiyya jesucristo acanave no chupa moduguyano para acabiano Espíritu Dios te lo subo a diya, estive estuve en ave ni enanda te lo subo a diya, estive ni sananda, estive, Jesucristo ni enanda, estive ni hubo ni ni vía no nace, que ni mandamiento, estive enando la ave que ayúbalo ayúbalo, ayúbalo ayúbalo, ayúbalo ni nada yana, estive ya ve na de que Jesús la vega ejemplo estive la vega chunanda, no espini ve, la vega chenanda pero estive ya ve na de que Jesús vini ve lina visose ve negupa ve chimanda mientuca usula allí ve sábado acá negupa ve vini ve seguna astilla dios di na tu na na nana dios pero que querunili vini jesús que era pasaba du pini dios lala no porque acá de que cayú ni cabellina dios ni canave espini dios la ve ni ve na sanda y ni espini dios pero para que cayú ni ná vela cani así pero que de guandí y cayú ni por ganan a ver si modo dino cuenta de que espini dios la ve o espini dios irá acá para que hay un cabellina subadilla subadilla nerapa avandamento steve na ajíbe jesús enanda vela cangalani ya ná sí díndano ya ná manan nú de que jesús ná prime ye stispini ve ne lave vidive gracia para espini ve ne visi di ve los di ya si modo gaca mandar espini ve lave gajem plus tino si ma consejur di sti ya ve na sigune sigune nene manana nade ma vinda manana de que lave espini dios tambien nene 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 dios putira nene lo asti dios que cayu nene 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 manana nene ma se chone nene 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 chudo junto para gaca espini dios tambien Y el hermano Arakele, el que llana, una niña ve, y es de vio ni sanas llana. Cabeza, y es de Paracheneven. Paracheneven. Me haganos ti de lección. Dios con Dayalato. Dios con Dayalato. Dios con Dayalato.